La noche es esperar para poder salir a buscar Si alguien quiere jugar Después de este tiempo en soledad Desde siempre debes tocar La misma canción desde aquel día Un impostor que nos condenó Volvernos desperdicio Y a nos sentar No nos dejes saltar Todos somos como piezas Somos pobres formas Cielos por ser libertad Y por eso vas a estar un tomar Desde siempre solo Suena sube atrapado Desde el 87 De ese mendigo O quédate en el sillón Pues ahora es fácil La noche es feliz Aquí quieres estar Explícame a mí ¿Por qué te quieres quedar? Cinco noches de feliz Aquí quieres estar Explícame a mí ¿Por qué te quieres quedar? Cinco noches de feliz Mi Nos has sorprendido Nos hemos perdido Te pudimos perder Nuevo debiste haber te ido En este sitio Te cine a Dios Como si hubiera más, creo que tú a tres trabajabas acá Tu cara me es familia, experto ya eres por las puertas Y ya no sentar, no nos dejes atrás, todos somos comunistas Somos pobres pobres, ya lo puse en libertad, y por eso va a ser tanto más El de siempre solo, serás uno atrapado, desde el 87 Ven siempre en mi mundo, o quedamos ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! The children gather round if they could only know The nightmares that exist behind the happy show I used to be just like them, a smile across my face Until this place of innocence transformed into my cage Look at me now, prisoner inside of the body I possess Look at me now, teeming with power, I will tear into your flesh Forever walk the darkness chain Filled with growing rage Look at me now I'm just like you, won't drown with no hope to escape Look at me now Call me bitter or a killer And anything else that you want to Cause I lived too long unforgiven And said goodbye to my heaven In the darkness I have risen, in the darkness I have risen I'm content to be the villain Call me twisted or a sinner Ya valió madre Demon, monster, evil, it's all true Cause when you look at me, all you see is a dangerous machine No one mind to argue with me, no one mind to argue with it Here comes the kill of me Look at me now Prisoner inside of the body I possess Look at me now, teeming with power, I will tear into your flesh Forever walk the darkness chain, filled with growing rage Look at me now, I'm just like you, won't drown with no hope to escape Look at me now, I'm just like you, won't drown with no hope to escape Listen to the rawhidest of a face and I don't feel that I can ever leave This place Within any moment I'm a child or demon filled with rage The path is still the same, our paths are still the same ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!